¿Qué es la esterilización de la central de esterilización? Vamos a ver ahora la última gama de familia de productos. Vimos todo lo que es esterilización, higiene, lavado, dentro del ámbito de la central de esterilización, que podría ser una central de esterilización o un proceso de esterilización en el ámbito de salud o farma o en otras industrias. Vamos a pasar ahora a la parte de desinfección de ambientes y superficies. El proceso de desinfección de ambientes y superficies es un proceso que no está limitado a hospitales o a healthcare. En cualquier lugar donde haya personas se busca desinfectar ambientes y superficies y se busca que sean libres de cualquier tipo de patógenos de manera que cuando uno entra a la habitación no corra ningún riesgo. Esto se va a llevar a cabo en quirófanos, pero también en salas de esperas, en consultorios odontológicos, en oficinas, en salas de reuniones, inclusive donde estoy aquí yo mismo en este momento. Primero que nada, entendamos un poquito cómo se desinfecta un ambiente o la superficie. En realidad cuando hablo de desinfección de ambientes, estoy desinfectando también las superficies. Y hay distintas estrategias con distintos equipamentos. Ahí están las más importantes, se utiliza mucho peroxido de hidrógeno. No es el mismo peroxido, es la misma molécula de la esterilización, pero un equipo distinto que es para desinfeccionar el ambiente, lo vamos a ver. Se utiliza mucho luz ultravioleta, son los equipos con luz ultravioleta que sirven para desinfectar las superficies. Está muy de moda también el amonio cuaternario, un compuesto químico que se usa para desinfeccionar ambientes y superficies, ozono, dióxido de cloro, son distintas estrategias que van a poder encontrar en el mercado. Vamos a repasar un poquito los más importantes para después entender los productos donde se van a utilizar. La desinfección de ambientes con peroxido de hidrógeno es sumamente interesante. Básicamente son unos equipos pequeños, más o menos así, o un poco más grandes, que se colocan dentro de la habitación, que tiran un aerosol o un vapor, ahora vamos a ver la diferencia de peroxido de hidrógeno. No debe haber personas adentro porque el peroxido de hidrógeno inhalando es tóxico. Y después se vuelve a entrar a la habitación y se supone que si todo fue bueno, fue correctamente desinfectada esa habitación. Es bastante fácil de usar, mata casi todos los microorganismos, en general es compatible con un montón de material, no tengo que tener demasiadas precauciones. Lo interesante es que más allá de que el peroxido de hidrógeno es tóxico, después de un poquito de tiempo de ventilación se descompone naturalmente en agua y oxígeno, dos compuestos sumamente saludables. Y tenemos dos tecnologías distintas y es importante entenderlas simplemente porque tenemos productos según el tipo de tecnología. Tenemos una tecnología que es la que vemos ahí arriba de vapor y una que vemos abajo que es de aerosol. Más allá de la cuestión tecnológica, cómo es el equipo, que uno hace vapor en otro aerosol, lo más importante es entender que básicamente el de vapor trabaja con concentraciones muy altas de peroxido. Entonces no es para cualquiera, hay algunas compañías que lo hacen, es cuando necesito un grado de desinfección muy alto. Por ejemplo, probablemente en esta sala donde estoy ahora no sea necesario un sistema de vapor, sea suficiente un sistema de aerosol como el que está abajo. Básicamente el sistema de aerosol, en vez de ser vapor, es aerosol, pero básicamente radica en que utiliza concentraciones más bajas de peroxido, entonces tiene una letalidad un poco menor y muchas veces más que suficiente en una sala de reuniones, en una sala de esperas, en un consultorio odontológico. Pero son dos tecnologías distintas que después, que tienen distinto poder desinfectante, el de vapor es mucho más intenso que el de aerosol y el fenómeno es distinto. En un caso es vapor y en otro caso es un aerosol, son micro gotas de peroxido hidrógeno. Lo tenemos que nombrar simplemente porque tenemos productos distintos según si sea tecnología de vapor intensa o de aerosol un poco menos intensa. El otro método de desinfección muy famoso que se ha tomado mucho auge en este último tiempo es la desinfección utilizando luz ultravioleta. Ahí vemos en esta imagen unas lámparas de mercurio básicamente que emiten luz ultravioleta. La luz ultravioleta es lo que se dice germicida. Si la luz ultravioleta llega sobre la superficie realmente mata microorganismos. Es por un efecto que tiene sobre el material genético de los microorganismos. Como características interesantes, son realmente fáciles de usar. La ventaja que tiene respecto al anterior es que no tiene ningún tipo de consumible. Son las lámparas del equipo y no tengo que andar comprando una solución con la cual voy a rellenar. Por supuesto que las lámparas tienen una vida útil que después de un tiempo hay que cambiarlas. Realmente no deja ningún tipo de residuo. No me tengo que preocupar por ningún tipo de residuo. Pero de ninguna manera tampoco puedo entrar a una habitación donde se está haciendo un proceso de desinfección con luz ultravioleta porque sobre mi cuerpo la luz ultravioleta es cancerígena. Entonces mientras se está haciendo la desinfección del ambiente no debe haber personas. Y simplemente después cuando se apagan las luces UV se puede volver al ambiente y se supone que si fue correcto el proceso voy a lograr una buena desinfección de superficie de ambientes. Nuevamente tengo dos tecnologías. Uno es de luz continua como el que se ve arriba que son unas lámparas como unos tubos incandescentes. Es los tubos, no me sale el nombre, los tubos que se utilizan para iluminar habitaciones. Pero es luz ultravioleta, es distinto, que se llaman de luz continua. Y tengo los que están ahí abajo que es una, los que se llaman de luz pulsada. Nada que ver tiene con la luz pulsada que se usa en estética. Es una luz, son unas lámparas halógenas que a diferencia de la anterior que es una luz continua, uno si pudiera verlo con protección vería los tubos todo el tiempo prendidos. Los de luz pulsada van tirando pulsos de luz. Por eso se llama de luz pulsada, mientras van desinfectando el ambiente. Nuevamente les presento los dos porque tenemos productos distintos para controlar los equipos de luz continua respecto a los de luz pulsada. Vamos a ver de qué manera podemos controlar estos procesos haciendo uso de indicadores químicos e indicadores biológicos que también hemos desarrollado para el control de la desinfección de ambientes y de superficies. Empezamos primero con peroxido de hidrógeno. Tenemos productos para controlar tanto la tecnología de aerosol como la tecnología de vapor. Ahí ven distintas letras para vapor, BHP y HPV. Son distintas tecnologías pero las dos son tecnologías de vapor. Tenemos otra vez productos para aerosol y productos para vapor. Arranquemos con los químicos. Este es un indicador sumamente interesante. Es el primer y el único indicador químico del mundo con un formato 3D. En realidad viene desplegado y uno lo tiene que armar y se forma una pirámide donde la tinta esté impresa en todas las caras de esta pirámide. La idea es que uno la pueda colgar en la habitación o colocarlo en distintos puntos de la habitación y me va a permitir monitorear en 3D. Como el vapor o el aerosol se va a desparramar por toda la habitación, al ser un indicador 3D me permite monitorearlo en todas las direcciones. Tengo dos productos como pueden ver ahí. Los dos son de la familia Chemtie, por eso es CD. Después viene un número, el 4 y el 7. Y después una letra que va a ser A, si es el de aerosol, y B, si es el de vapor. Dos productos dependiendo si es aerosol o vapor. Y el color inicial y final también es distinto, como pueden ver en la imagen. El de aerosol vira de púrpura a verde, en cambio el de vapor vira de rojo a amarillo. También contamos con la posibilidad de un indicador biológico, de indicadores biológicos para monitorar los procesos de desinfección de ambientes con peroxidrógeno y también con dos productos distintos. Este es un indicador biológico, nosotros le decimos que es semi-autocontenido. Vamos a arrancar con el de la izquierda. El de la izquierda es el V-94, que es para aerosol. Y básicamente, pero el formato de los dos son muy parecidos. La diferencia es que uno tiene una lectura convencional, recuerda la lectura convencional, cambio de color en el medio de cultivo, y el otro, lectura de fluorescencia. Necesita una autolectora, cualquiera de las autolectoras de Bionova, que detecten fluorescencia para leer el resultado del indicador biológico. El de la lectura convencional, el de la izquierda, funciona de la siguiente manera. Son dos tubos distintos. Un tubo está vacío, pero tiene una tapa, y en la tapa tiene puestos el cupón metálico con esporas. Lo que se puede ver en el medio es un soporte específico para estos dos indicadores, de manera que el soporte me permite colocar la tapa con el cupón metálico, las esporas expuestas al ambiente. Las otras dos sirven simplemente para sostener los otros componentes del kit. Bien, esto lo voy a colocar en la habitación donde voy a hacer la desinfección del ambiente, voy a llevar a cabo la desinfección del ambiente sin ninguna persona adentro. Cuando termine el proceso tengo que evaluar el resultado del indicador biológico. ¿Cómo lo voy a evaluar? Si el proceso fuera suficientemente efectivo, las esporas que estaban expuestas en ese cupón van a morir. Ahora necesito demostrar que murieron. ¿Cómo voy a hacer? Igual que cualquier biológico que vimos antes. Nada más que la ampolla la tengo en el otro tubo, en el tubo B. Entonces lo que voy a hacer es, con un crasher, romper la ampolla, le voy a sacar la tapa a ese tubo, y le voy a poner la otra tapa que tenía el cupón con el portador. Voy a incubar por 48 horas, como pueden ver ahí, el resultado 48 horas es convencional, y voy a ver si tengo un cambio o no de color en el medio cultivo. Si el medio cultivo permanece azul, quiere decir que todas las esporas estaban muertas. Si vira amarillo, quiere decir que había esporas vivas, y el proceso de desinfección con peroxido de hidrógeno, tecnología de aerosol, no fue obstructivo. Una buena noticia es, si estoy haciendo un proceso de desinfección con tecnología de vapor, tengo la posibilidad de tener un biológico de lectura rápida. Lectura rápida solamente para tecnología de vapor. Entonces, es igual a lo que les conté antes, dos tubos, uno A, uno B. En el tubo A tengo una tapa con el portador metálico y las esporas, el que va a estar en el soporte expuesto al proceso de desinfección. En el tubo B tengo simplemente una ampolla de vidrio con el medio cultivo y los compuestos para la fluorescencia. Termino el proceso de desinfección de vapor, entro a la habitación, cuando se pueda, hay una tapa de ventilación, y ahora el tubo B, que era el de la ampolla, voy a romperlo con un crasher, la ampolla que está adentro, saco la tapa y le pongo la otra tapa que tiene las esporas. Lo agito y lo coloco en cualquiera de las autolectoras, en este caso, como están viendo en esta diapositiva. Obviamente la recomendación es la mini bio, y esto tiene que ver con que la mayoría de los usuarios que pueden consumir estos productos, tal vez no son usuarios de una central de esterilización que ya tienen autolectoras. Por supuesto, si una central de esterilización hace desinfección de sus ambientes y quiere monitorearlo, probablemente lo va a tener, pero nosotros hemos visto que en el mercado, los que compran este producto muchas veces no son las centrales de esterilización. Ahora vamos a la parte de productos para controlar la desinfección de ambientes con luz ultravioleta. Recuerden que teníamos dos equipos, los de luz continua y los de luz pulsada. Acá solamente tenemos opciones de indicadores químicos. Y esto que tenemos acá es el primer producto que desarrollamos para controlar la desinfección de ambientes y de superficies con luz ultravioleta. Es importante entender que la luz ultravioleta, cuando llega su efecto desinfectante, lo hace llegando, la luz impacta sobre la superficie y desinfecta esa superficie. La intensidad de desinfección va a depender no solamente de la potencia de la lámpara, sino también de qué tan cerca está esa lámpara de esa superficie, algo que podría sonar un poco obvio, y el tiempo que está sobre esa superficie. Por eso en realidad lo que se busca para controlar la desinfección de superficie con luz UV es el uso de dosímetros. Y estos son los primeros dosímetros químicos desarrollados por Terragene. ¿Por qué hablamos de dosímetros acá? Porque tenemos este indicador químico en forma circular, como pueden ver ahí, un rollo, con unos rollos con tinta química de color amarillo. Pero lo interesante de este indicador químico es que va a virar a distintas gamas del naranja hasta el rojo, dependiendo de la dosis de radiación. Por eso dosímetro. Porque de hecho vienen con una guía de referencia de colores, como pueden ver ahí abajo, que me permite después del proceso de desinfección comparar el DOT, ver a qué color llega, y puedo tener una idea de la dosis de radiación que llegó sobre ese punto. Hay un montón de bibliografía donde uno puede comparar, según la dosis de radiación UV, qué nivel germicida tuvo ese proceso de desinfección UV. Acá tenemos varios productos, como pueden ver ahí arriba, tenemos, todos son de la familia CD87, pero tenemos C87100, C87200, 200PX y 1000. ¿De qué depende? Vamos a empezar por los números y después vamos a hacer el caso de PX. Depende de cómo está calibrada la tinta en cada producto. ¿Qué quiere decir? La primera guía de referencia que tenemos abajo a la izquierda es el C87100. ¿Qué quiere decir? Fíjense que el máximo color al que puede llegar, ese rojo, es cuando hay una radiación de 100. La unidad es 1J por centímetro cuadrado, no vamos a entrar en detalle, pensemos en dosis 100. Ahora, el CD87200 y el 200PX, ambos, están calibradas la tinta para que llegue en ese color rojo solamente cuando se llega a 200 de radiación. Y después tenemos el otro, que es el 1000, que va a llegar a ser rojo cuando se llega a los 1000. Esto va a depender del usuario, dependiendo de qué radiación quiere obtener, cuál es el producto que va a elegir. Y para volver al 200, fíjense que en el caso del 200 tenemos 200 y 200PX, y esto es porque si estás realizando un proceso de desinfección con luz UV, pero tenés un equipo de luz pulsada, la opción es 200PX. Lamentablemente, o por una cuestión de necesidad de los clientes, solamente para la luz pulsada tenemos la versión 200, no tenemos la versión 100 y 1000. Ahora, si trabajás con luz continua, podés elegir entre el 100, el 200 o el 1000. Excelente. También para desinfección de ambientes, de superficies con radiación UV, desarrollamos este indicador en formato de pirámide, como el que les conté antes, pero con la tinta reactiva para luz UV. Esto también es la misma tinta que funciona como dosímetro. La tinta que usamos acá es la misma tinta del C87-200, con lo cual, como pueden ver en esta diapositiva, el color rojo final se alcanza cuando sobre esa superficie llegó a una radiación de 200. Vamos a ver. Esto muestra de manera bastante gráfica cada uno de los productos y dónde los usaría. Fíjense que primero tengo C87-100 y 200, que son los dos autoadhesivos. Hay una imagen donde muestra el uso pretendido, donde se ve una torre de UV continua en una sala de cirugía, por ejemplo. El usuario va a elegir si quiere que va de 0 a 200 o de 0 a 100. Después tengo abajo el C87-200PX, que, como pueden ver en la imagen, es exclusivamente para equipos de luz pulsada. Está calibrado entre 0 y 200. Después tengo el C87-1000. En este caso está calibrado para que vaya de la tinta, se mueva entre 0, va a llegar al rojo cuando llegue a 1000. Y está pensado para unas cabinitas muy particulares que tienen unas dosis muy altas de radiación. Son una especie de esterilizadores de UV. No son esterilizadores, pero tienen una energía muy alta. Por eso necesita un producto que esté calibrado hasta 1000. Este es el que está penúltimo. Es un producto que lo pensamos bastante revolucionario, pero realmente no ha tenido demasiada aceptación. Y esto surgió en el monumento de la pandemia. Hubo distintas publicaciones donde demostraban que las máscaras N95, en un momento de carencia, se buscaban alternativas para reprocesar estas máscaras. Eran descartables, pero no había en el mercado. Y se demostró que se podían reprocesar o desinfectar utilizando radiación UV. Altas dosis de radiación UV. Tenían que someterse a dosis de 1000. Muy altas. La realidad es que estas máscaras no soportaban más de 5 ciclos de desinfección por UV. Entonces nosotros decidimos desarrollar un C87000, pero donde en el paquete vienen 5 rollos y cada dot tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la idea es que en el primer ciclo le voy a poner el dot que tiene el número 1, en el segundo el 2 y así sucesivamente, de manera que cuando se utilizó por quinta vez, que va a tener el dot con el número 5, ya sé que esa máscara tiene que estar descartada. Y lo último, la pirámide, que sería el mismo uso pretendido que el primero que les mostré, el 87100 y 200, pero como con otro sistema de cobertura de acuerdo al usuario. Ahora para finalizar, les quiero presentar un producto revolucionario. La verdad que es un producto que la idea surgió un poco durante la pandemia. Veníamos trabajando con indicadores, distintos tipos de indicadores, como les mostré recién, pero se nos ocurrió pensar en un sistema digital. Un sistema, un indicador químico que se digitaliza por completo el proceso. No solamente la digitalización del indicador que se colocó, quién lo colocó, cómo lo colocó, dónde lo colocó, sino la interpretación del resultado. Y estar seguro que los resultados de este indicador poder meterlos dentro de una aplicación y que en base a lo que yo haga con un celular me dé un certificado digital de desinfección de ambientes. Vendría a ser como una especie de todos fuimos alguna vez a un hotel y vimos esas bandas que nos colocan en el inodoro donde dice que fue desinfectada. Ahora, la banda la pusieron. ¿Tenemos seguridad de que fue desinfectado? ¿O la persona que hizo la desinfección no puso nada y puso la banda? ¿O peor, le tiró alguna suciedad arriba por un acto malicioso? ¿Estamos seguros? ¿Qué seguridad tenemos de que esa banda nos dice que realmente fue desinfectado? Bueno, acá lo que quisimos es generar un producto que nos dé la seguridad, que el ambiente fue correctamente desinfectado, que se pueda hacer toda la trazabilidad de todo el proceso y que el usuario, si yo, por ejemplo, el huésped de una habitación, pueda ir a esa habitación y simplemente con mi celular estar seguro que fue desinfectado y que fue desinfectado de manera correcta. Esto es DCS. DCS es un producto que está conformado por tres elementos. Esas etiquetas que pueden ver ahí, que son las etiquetas reactivas. Tenemos para distintos procesos, tenemos para UV, tenemos para moño y cuaternario, para peroxidrógeno y para ozono. La tinta reactiva es la del medio. Pero tiene una característica estas etiquetas autoadhesivas, que además tienen un código, datamatrix.cr, arriba, que las va a ser únicas e irrepetibles. Cada etiqueta es única e irreplazable. Ese es un componente, la etiqueta reactiva. Tiene un segundo componente, que es una etiqueta que simplemente me servía para identificar zonas que voy a desinfectar y después, por supuesto, alguna aplicación que me va a poder permitir seguir todo el proceso. Finalmente, el usuario SXS puede volver a la habitación y con un celular simplemente que tenga el lector de código QR, determinar si es a poder tener información sobre la desinfección de una habitación. Vamos a hacerlo más sencillo. Les voy a presentar dos videos. El primer video que van a ver es un video donde contamos cómo nace DCS en el contexto de pandemia. Y en el segundo video vamos a entender perfectamente cómo funciona DCS, los pasos que se van llevando adelante para utilizar DCS. Vamos a empezar. ¡Ahora! And suddenly, our world stopped. Y así, all those places we thought would never cease their activities. People and companies were forced to adapt to this new reality, which came to stay. Disinfection became a key factor. TerraGene's purpose has always been to apply science to improve lives. We felt it was our duty to help humanity go through these critical times. We took the same technology and protocols we developed to certify disinfection operating rooms to all areas and places. creating the world's first disinfection certification system. Giving people a way to ensure their safety and companies the ability to store and track the results of every process from any screen. Our system has two equally important elements. The first one is a series of labels with reactive ink that change color when exposed to the right dose of disinfection products. The second one is a digital system that people and companies can use to obtain information about every process. a simple way to control protocol compliance. Because from now on, it won't be enough to have a disinfection protocol. People need to make sure it works in order to restore confidence and make their next safe move into the new normality. Let's work together to create a better future. In the next video we will understand in a very easy way how to use DCS with an example with a protocol of disinfection with ultravioleta. We need a application the application DCS we registramos in a very simple way basically using one of the letters of DCS. We will put a letter in the room that we are going to disinfecting as you can see there. And we will do with the application we will identify we will link that habitation with protocols that we have pre-cargados. That is unique. Then we will put the same in different hotspots or points that we are interested to control the process of disinfection. At the top of the light at the top of the inodoro and in different places. What we will do now is with the same application we will scan the same what we will do the application will identify that 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 was not used and know that it is unique because every code of that is unique. In a row cada etiqueta tiene un código QR único identificatorio. Una vez que colocamos las etiquetas y las introducimos en la aplicación escaneándola vamos a identificar el equipo con el que vamos a hacer la desinfección en esta casa una torre UV ponemos la etiqueta de zona también que sirve para identificar el equipo e incluimos el equipo en el protocolo utilizando la aplicación. Vamos a la habitación iniciamos la desinfección UV avisándole la aplicación que se inició arranca el proceso y como pueden ver esa tinta originalmente amarillo va a virar a un color rojo final si se alcanzó una buena potencia sobre la superficie. Lo que vamos a hacer es verificar el proceso directamente vamos a volver a la habitación vamos a escanear la etiqueta y automáticamente la información va a quedar dentro de la aplicación y la misma aplicación nos va a generar el certificado digital de desinfección DCS. De esta manera todo queda registrado en la aplicación para la gente que hace la desinfección pero también el usuario que viene en la habitación con su celular puede escanear la etiqueta simplemente con cualquier lector de código QR y le va a indicar que la habitación fue correctamente desinfectada y va a tener la tranquilidad que uno necesita a la hora de entrar a un ambiente donde previamente estuvieron otras personas con lo cual ya no tengo que confiar en esta banda sobre inodoro sino directamente a partir de una aplicación en un protocolo que es totalmente trazable e imposible de falsificar Bueno muchísimas gracias a todos por la atención esto ha sido todo lo que intentamos hoy es cubrir los productos más importantes más relevantes de Infection Prevention por supuesto hay más no duden en contactar al equipo de especialistas de productos para más información o para alguna capacitación más profunda sobre algunos productos o algunas líneas de productos que les puedan interesar no 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 lo